Como dice el dicho, no hay mal que dure cien años, mucho mejor estar sola, de mal acompañada. El que ríe al último, ríe mejor. Exactamente, y estoy feliz de estar hoy con Eduardo Carabajal, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes una vez más. Ay, nosotros felices de tenerte, y por favor platicanos, ¿cómo interpretas tú este dicho? Bueno, lo interpreto de una manera muy vivencial, ¿sabes? O sea, como todas las historias de los dichos, son reales, entonces siempre se busca el realismo en el personaje. En el caso este, Arturo, es un tipo muy resentido de su primo Santiago, y lo que siempre está tratando de hacer es ganarle en todo, tanto en el trabajo como en la parte amorosa, porque es su sombra, ¿sabes? O sea, Santiago tiene un perfil como muy bonachón y una persona buena, y de pronto Arturo está con ese resentimiento que aquí, en que el ríe al último, ríe mejor, en este dicho, saca todo lo negativo este Arturo. Híjole, es que sí, qué impresionante, porque pasa muy seguido, yo creo, que siempre en las familias hay alguien como una remorita, ¿no? Sí, la verdad que sí, es algo natural en la familia, en el trabajo, entre los amigos, siempre hay esa persona, ¿no?, que hace el equilibrio, o sea, no todo el mundo puede ser bueno todo el tiempo, siempre tiene que haber un antagónico de pronto, y en este caso Arturo se encarga de eso. Exactamente. Oye, platícanos por qué tú elegiste este capítulo, ¿qué es lo que te llamó la atención de él? Lo elegí primeramente porque trabajar con Genoveva, con el señor Duprés y con todo el equipo, la verdad, como dice el dicho, es una maravilla, estoy agradecido que me hayan dado una nueva oportunidad de trabajar aquí con ustedes, y de verdad que cuando uno lee el guión, va a la prueba de lectura con todos los compañeros, el director, ya vas entrando en el personaje, en la historia y te vas enamorando, ¿sabes? Entonces, ¿cómo decirle que no primero al trabajo? ¿Cómo decirle que no a Genoveva, a Emanuel y a todo el grupo si es una maravilla trabajar con ellos? La verdad que muy, muy contento. Y además de que es un libreto muy interesante por esto que nos platicas, y porque hay la rivalidad por un amor. Claro que sí, también es muy especial este libreto, porque está, como bien dices, la rivalidad, y también siento que Emanuel le tiene un aprecio especial. Yo sé que a todos, obviamente, pero en este, en especial, ¿por qué? Porque yo me enteré que este libreto estaba en microteatro. Entonces, a razón y a raíz de lo mismo, pues, se ha adaptado para la televisión, ojalá y les guste, porque lo hacemos con muchísimo amor, de todo corazón, y además está la opción de microteatro. Exactamente, pues no hay más, no se pierdan este capítulo. Y amigos, recuerden que aquí, en Como dice el dicho, estamos compartiendo nuevas historias.